Robo Marcos, gracias por el Prime, Marquitos ese Prime, Mar, gracias por el Sub, Will, gracias por los 4 meses, Predrono por el Sub, Biches el 37 por el Prime, Inigo 22 por el Prime, David con los 2 meses, Dunker Gaming con el Prime, Hit, gracias por el Prime, Kings 66, Rex, gracias por el Prime. Chicos, vamos a intentar ganar y cuando terminemos pues nos vamos a Fornite y jugamos el torneito y nos pasamos una tarde muy chida en directo. Let's go! Bah, el mejor equipo del mundo. Hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí. Hostia, qué guapo, ¿no? Hay un cuarto de círculo dentro solo. Literal, ¿eh? Se han comido medio mapa, tú, ¿qué es esto? Pues, downtown, ¿no? Yo creo, es que no nos queda otra. Ah, ¿vais a caer ahí? Vale, luego tenemos que correr, ¿eh? No pasa nada, estoy súper entrenado. ¡Voy a hacer piernas! ¡Vamos! ¡Eee! ¡Cou, cou, cou! Dios de calvos, vamos. Vosotros también tenéis que quitar, ¿no? Para que ya sea automático, lo tenéis que... No lo tengo puesto. Pero vamos, que lo corto en cuanto eso y fuera. En verdad mola más, tío, porque llegas antes que las personas que tienen el paracaídas automático, ¿sabes? Sí, en realidad, tío, no sabía que se podía quitar. Yo me lo quito ahora mismo, ¿eh? Me la juego. He dado un par de tirillos en el... He dado uno por el que era... Pero han caído como 80 equipos, he traviso, ¿eh? Gente, tengo un ataque aéreo, así para empezar. Si veis gente fuera... Tengo una arma bastante buena, ¿eh? Yo llevo UCI. No sé si se puede decir que es buena. ¿Tienes aquí uno, Flex? ¿Entre hangares? Vale, vale. Estoy por fuera, estoy por fuera yo. Ah, la he banqueado ahí, tío. Está apuntado muy lento. Está un tiro. ¿Está adentro? No, está entre hangares, entre hangares. Lo que pasa es que la ligera me la encontro demasiado cerca, tío, le he fallado. ¿También te voy a calentar un poco, pero bueno. Bueno, gente, ya veis que mis compañeros marcan un sitio, pero yo, pues no sé, caigo totalmente al contrario. En plan, soy gilipollas. Tener cuidado que hay gente... Os puedo tirar si queréis placas, ¿eh? Flex, has pegado dos gesos. O sea, me refiero a ti. Amigo. En el siguiente hangar tenías un montón de gente, Flex. Sí, 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 los he visto, tío. El problema es que voy con una UCI de caca, tío. Te voy a calentar un poco. A ver, te ayudo, tío. Es un chaval allí, ¿eh? ¿Qué pasa? No te mueras, hombre, ahora. ¿Pero? El Seren me acaba de caer una Stur en su base. No sé, estoy muerto. No, el tío no se sienta. ¿Vienes para mi izquierda, Flex? Sí, lo voy a intentar porque es que me estaban distra... ¡Ah, está en la azotea, bro! Espérate un segundo, le tiro un ataque. ¡Ah, le veo, le veo, le veo! ¿Dónde coño está? Está arriba, ahí. ¿No puedo saltar? La madre que lo puede venir. No puedo saltar por aquí, tío, pero voy por detrás. Acabo de enfrentarme a un fantasma en el gula. ¿Todo 30 a 40, hombre? ¡Madre mía! Está en tu marca azul. ¿Todo uno de frente? Estoy cayendo, ¿eh? Vale. Voy a poner el tejado y te ayudo. Lo tengo enfrente. ¿Tienes aquí una Oden, o sea, una fama azul? Ese está abatido, ¿eh? Vale, sí, enfrente. Me está disparando a mí, ¿eh? Le he rematado a uno de ellos. Voy a pillar esta cajita porque puedo. Espera. Dentro no están. ¿Cómo ayudan mis compis, eh, chavales? Me salen 30 metros en el hangar de izquierda del todo. ¿Otro 100 metros aquí dentro, Shoki? ¿Dentro? ¿Dentro? Sí, por fuera. Está por fuera, creo. Oye, voy a encontrar... ¿No os puedo ayudar mucho, gente, que estoy cogiendo los cofres? Yo tengo armas de mierda, pero voy a intentar ir para atrás a pegarme. Doble, doble, doble por aquí también. No te preocupes. ¿Podemos ir a por los del hangar de enfrente? Sí. Oye, es que de represa, vale, como con lo de las lupas. Vale, con las cajitas, tío. Una BR con térmica. Ah, no, es un carabina. Uno rematado. Abatido otro por aquí. Eh, avión. Es avión. Arriba. Ahora os ayudo, gente, no pasa nada. Sin escudo, arriba. Solo tengo una bala de carabina. ¿Tienes balas de sniper? Eh, tengo, tengo, tengo. Toma. Sale hacia la izquierda hacia las cajas ahí. Marca naranja. ¿Qué hace disparando? ¿También? Abatido el de arriba. Pero eso deja ahí dentro. A la gente de nada, ya tenéis dinero, tío. Joder. Menos mal. Voy para arriba. Shoki. Están aquí arriba. Eh, voy con vosotros con un quad. Y ya empiezo a jugar en el equipo. Están reviviendo aquí arriba, le están reviviendo aquí arriba. Entro yo por dentro, ¿vale? Para hacer ruido. Doble, doble, doble. Se ha quedado mirando, así que ha servido, ha servido eso. Hostia, vaya quad. He hecho un poquito el baiteo coreano. Eh, estaba dentro del avión un tío. No sé si era este que había venido a revivir. Joder. Ay, qué guay el quad con el camuflaje y todo. Vámonos. Y aquí estamos, volvemos con... Mira, sí, sigue ahí, ¿no? Muerto, 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 también. Hay dos minas, hay dos minas. Están haciendo la de la doble minita ahí en el cuerpo que no se ve. Qué broncete. Mira, luego, esto estaba pegando yo, por eso no le daba, tío, con la barricada. Tenemos poco dinerito, eh. Yo diría de comprar clases. Yo iría a seguir matando porque estamos un poco pobres, tío. Es la putada. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va la partida? Hola, qué tal. Pues nada, tío, de chill. Tú ve a la tienda, bro, y yo voy a coger este controlador. Vale, vale, vale. A lo mejor que hay gente que me mata aquí. Bueno, Flex lleva 10 kills, ¿vale, gente? No, solo quedan 100 personas. Lleva una racha de 10. O sea, sujetaos la polla, eh. Le falta para la nuclear nada. Tú no ya estás en directo, ¿no, Soki? Sí. Qué cabrón. Como hacelo el otro día. Lo que pasa es que tú llevas con delay. No paras de directearte, yo flipo. Es como si estuviésemos con el Valorant, pero realmente Warzone siempre. Voy a pillarme la EP7. Estoy subiendo aquí a la torre para ver un poco las vistas. Piyu o V. Mira, aquí arriba, ¿no? Tiro va a V, aseguramos, ¿no? Están abajo, están abajo. Pero están subiendo ahora, creo, eh. Si me matan fiando a la clase voy a gritar. Me mata, muero. Voy a morir, tío. Un tiro a Grefg. Ah, ¿tenían el arma de Grefg? La arma de Grefg, sí, ya es mía. Ah, que habéis muerto los dos. ¿Cómo me ha pegado todas las balas este cabrón? Si le movía la cámara para todos los los, me ha dado todas las balas. Ya, a mí me ha pasado lo mismo, tío. Yo cago aquí, tío. No me puedo ni ir. Aguántate, si están tocados. Kill de Gulag y vamos para allá de nuevo. Ah, vale, vale, vale. Yo estoy muertecito. No, tú aguanta a por ahí. Pero entonces no voy a enfrentarme con ellos. No, estarán arriba. Mira, te están campeando arriba. Sí, lo sé, lo veo. Un ataque aéreo. Podría haber comprado un ataque aéreo, gente. Lo que pasa es que lo he pensado y digo no. Perrito, mátalo. Oye, ¿a vosotros os sale la caja ahora cuando volvéis? No, porque ya hemos pillado los tres armas. Hay que esperar a la que caiga, que caiga en dos minutos. No, en tres. Entiendo. Voy a caer en el mismo lado, eh. Voy a caer en el mismo lado. Voy a coger mis cosas. Igual para que no coja las cosas. Los tiene justamente encima. Voy a tirar huevo, que vale, gente. A ver si os ayuda. Son dos. Uno está abajo y otro está arriba. Creo que puedes pillar dos cosas. Sí, las he pillado. No, creo que hay dos arriba, eh. Creo que uno lleva fantasmas. Me la voy a jugar, eh, a pusear la casa. Sí, ayúdale a Flex. Toco arriba. Súbele por la escalera. A lo mejor no se entera, eh. ¿Podré tirar esto? Otra vez no. No, otra vez no. No, de frente. El mismo, tío. Bueno, ¿habéis visto el C4 que me he tirado? Ahí está. Sí, ha sido. Qué mala suerte he tenido, tío. No me lo esperaba tan cerca. Aquí Grefg tiene las de gana con las duales. Qué pena, tío. Voy a subir el otro, eh. Ay, que no me quedan balas. Ahí sube. A tiro al C4. A tiro al C4. Dos. Rata. Vale, guarro con las duales. Pero te sube, eh. Lo tienes abajo, lo tienes abajo. Lo tienes por fuera, creo, sí. Vale, voy a venderme la plaquita. Vale, lo que ha pasado es que Shoki ha muerto y necesitáis que os revivore, ¿no? Y Flex también. El problema es que... Te subes cadera, creo, abajo. Está por fuera, seguro, cien por cien. Ahora creo que sí que se ha saltado fuera. Sí, por ahí a tu izquierda está. No lo veo, bro. Voy a estar en una esquina en la casa dando saltos, eh. Yo voy a estar ahí debajo. A ver, tengo 4100... Oh, fuck. Para revivir son 4500, ¿no, gente? Sí. A ver si se mueve el círculo o sigue ahí rateando. No se ha movido, eh. Se ha ido, sí. Se ha ido desde allá. Míralo, ¿lo ves? En la rampa. Fico buena. Creo que las armas por ahí le ves. Vamos a intentarlo. Se ha ido corriendo, ¿no? Míralo, sniper ahí de ahí. No tiene placa. Cruzale, eso es, hombre. Uf, está un piro, eh. Está tan tocado que me está dando... Te están disparando también de atrás, eh. Ten cuidado. Sí, sí, seguramente, porque está abatido. ¡Ataaa! ¡Qué asco, tío! Dime que tienes dinero, tío. Yo a esa tienda sí volvería, eh, porque te han disparado de atrás. Ay, si me ha pillado la zona. Vete, vete zona, vete zona. Sí, mira, esta es la que te ha marcado flex, la tienes de camino. Vale. A tu izquierda, a tu izquierda. Espera, había pillado el cuadrante. Ah, vale, vale. Vas por cuesta. Me están disparando por detrás, ¿no? Sus compis, tío. Yo creo que es uno, su compañero, porque el otro lo has matado tú también. Me han dado hierro a un camuere. A lo mejor... Al Herbeti. Vamos a cambiar el nombre del club, eh, tío. Vamos a poner Herbetis, definitivamente. Hemos comprendido todos que es mejor. Vale, a ver, esa tienda, ¿no? ¿Queréis que vaya? Sí, está fuera, pero te da tiempo a comprar de todo. Vale, voy a reanimar al primero que adivine el número que tengo pensado en la cabeza. Del 1 al 10. Empieza Shockey. 11. ¿Cómo va a ser el 11, cabrón? Rápido que llego y ya me como los muertos. El 3, el 3. No, no, no. Mierda, si no voy a poder revivir. F. Bueno, está cerca, eh. Puedes meterte un momento y salir. Revime el primero que pilles y ya está. Dime que puedo saltar por aquí. Tienes máscara de más, así que sin problema. Sin problema ni polla. ¿Ojo? Ah, Flex malo. Es que Flex no ha contestado, tío. No dice nada, tío. De verdad, no quiero jugar. Yo he dicho 3 o 4. He dicho 4. No se te ha oído No se te ha oído, Flex, tío Injusticia, tío Y además hay aquí una caja de armamento Es que solo que he utilizado hacks para que no se me escuche, tío Es que es un cabrón Lo ha censurado simplemente para que no se me escuche Deja que el PC La última vez que estuve en Madrid le puse un USB ahí en el PC A controlarlo como te dé la gana, ¿no? Vale, a ver Es que no vamos a tener Y buena inversión de dinero ¿Cómo se quita la opción de desplegar el paracaídas, Flex? Quiero quitármela, tío, para estrellármela En mando tienes que ir a opciones, mando Y lo tienes que tener abajo del todo Sí, para que... Lo que parece luceado, tienes placa ahí y todo, ¿eh? Lo que pasa es que luego tenemos que correr Sí, yo creo que lo podemos raid Ya soy al tejado yo Lucealo de abajo si quieres Vale Sí, vamos a poder... Además esto es un banco, suele tener bastante dinero, ¿eh? No tiene dinero esto, gente ¿Qué es el escudo? Vale, Flex, voy a animarte Tengo una plaquita para ti No, no te llega para las placas No, no te llega A ver Eh, hostia, pero no sé cómo reanimarte, Flex Porque no me puedo tragar la zona, tío No, no, te puedes tragar Hay que moverse Vamos a la del estadio Que estaba aquí delante, ¿no? Aquí o aquí o aquí, sí Si nos pilla de camino Vamos a bomberos En bomberos tenemos un camión, ¿eh? Yo era porque pillaras las armas, tío Pero bueno, sé que tú puedes jugar Nada, nada, don't worry Yo voy con un cuchillo balístico y ya está, tú Pillar más el escudo que te ha dejado ahí en la azotea Te imaginas, soy John Wick Vamos a derechazar Mejor que igual es el... Vale, vale, vale ¿Pillamos el camión o no? Eh... Va, pillalo, tío Va, te espero Me quedo aquí tumbaete Conduce tú Me pide tu habilidad de conducción Sí, sí La historia se ha visto que... Agente H, si me vuelves a invitarme desnudo ¿Qué tienda es? Se me ha desaparecido El camión más tosco y odioso Tengo que bajar aquí, sí Estoy en ese edificio, me voy a cagar Se habrán pidao ya, no creo que sean tan cabronceles, ¿no? Voy a comprar plaquitas, gente Yo tengo para Flex una Flex, come back No Estoy, estoy cagando, amigo Protégete Toma, Flex, te dejo ahí una Y por aquí creo que hay alguna cosilla para lootear Hombre, aquí hay... Habéis dejado dos cofres Mira, tu arma favorita Yo la pillaba, ¿eh? ¿Cuál es? Sí, ¿no? Si quieres te la... Hay gente en la Tormenta peleando Si la quieres coger tú, cógela Yo no cojo... Mira, mira, pues mira Para que tengas tú un sniper Ya me llevo yo el RPG ¿Es mi sniper este? No, es el mío Pero... Quiero matar a los del contrato, bro Para hacernos... Tiene... Está guapo El tema de espalda mía, tío Estoy muerto Se ha metido... Son dos, ¿eh? Muy bien tocados Sin blindaje Tengo tirado uno Buenísimo Se puede reanimar uno, creo Sí, creo que se puede reanimar Se puede reanimar Oye, qué mala... Mierda de arma, tío ¿Muerto? Menos mal, tú Qué asco de arma La fama es esta, tío Uy, tiene UAV Eh, tiene otro UAV aquí Podéis cogerlo, ¿eh? ¿En serio? Voy, voy Sí, sí, sí Vale, pues que vaya solo Aquí si no hay otro Bueno, yo no lo he visto Al borde de la zona, tío Puntitos rojos Y digo, no creo que lleguen Pero sí, sí, sí Eh, están reviendo aquí enfrente Aquí hay una torreta con escudo Pilla de las cosas Y muévete ya que no pilla ¡Aaah! Que no pilla ¿Qué está pasando? Voy, voy, voy Tengo placas, tengo placas Pero me las guardo, me las guardo Vale, vale Que te ha dejado por si no tenías Tiro UAV, ¿eh? Para asegurarnos zona Vale, el que ha caído ahí arriba, creo Tío, llevo una M4 De su fusil, tío Yo alucino Está aquí abajo, chicos Sale Bueno, bueno Totalmente muerto Ah, vale, vale Mira, el RPG que pilla Ha servido para rematar a este Ah, que han matado los del contrato Y nos han dado Vale, vale, ya digo Eh, podemos pillar Ah, no, este contrato no se puede pillar Podemos pillar clases malas Si, está abajo, ¿no? No, no te preocupes Yo me adapto Tenéis vuestras clases Tenéis vuestras clases, vosotros Pillo este contrato, creo que estaba abajo Pillo UAV ¿Quieres UAV tú, Grefg? ¿O tienes? Eh, tengo para comprarme Tengo, tengo Vale, vale Pues puta madre Os tiro yo uno Y avanzamos Y me compro otro Y así nos aseguramos zona Tenemos que avanzar por aquí Tenemos que girar al puerto Al puerto limpio Si hay que cruzar Vamos a cruzar pega al puente Vamos a cruzar pega al puente Tiene pinta de que va a cerrar en prisión, eh Tened cuidado que no cierra aquí Se suele cerrar muchas veces aquí esta zona Me ha pasado ya un par de partidas Que ayer Que se cerró ahí En mi marca naranja A mí también, eh Me ha sucedido Aquí hay gente A ver, aquí Mira, una barricada Aquí hay gente rotando Oye, el bug ese del silencio mortal muy rico, ¿no? O sea, es silencio mortal y no puedes recargar, ¿o qué pasa? No, no puedes meterte placas Ah, guay, guay, guay Bueno, a lo mejor no Me ha pasado en plan de que me den con algo Que no sé exactamente qué es Y que me baje la vida y no las placas Con un menino Eso es maravilloso Con un arma de tormenta Me ha enviado alguien aquí, Flex A ver, naranja Sí, sí, estaban por aquí cerca Me voy a tirar otro bug Esta partida se gana, gente Esta partida se gana Vais a ver Nada, eh Es una mirilla normal, hijos No, para nada, morirlos de los contratos Tío, ¿qué les pasa? ¿Están cruzando? Sí, están cruzando Ah, era lo de protegerme a mí, vale Escudo, escudo, escudo ese ¿Te ayudo? ¿Le he dado? Madre, madre, madre Que les estoy dando He abatido, he abatido ¿Y el otro? En la roca, ¿no? Sí, el otro lo puse a dar Tiene que venir gente de nuestra izquierda, eh Tened cuidado estos No sé cómo le da esa gente, la verdad Bueno, y yo con la mirilla esta ya ni te cuento ¿En qué arma vas tú? Yo estoy disparando con la RPK que me he encontrado Tío, voy con el HR de Shoki Y con una M4 que es una corta O sea, no tiene cañón Ni tiene culata Y tiene munición de corta Es súper raro Bueno Sí, es en plan Para ruchear como un enfermo Sí, sí, es más que nada una corta ¿Creéis que tiré UAV, gente? Sí, porque aquí en azul había gente Vale Tenemos gente en derecha Y aquí abajo izquierda ¿Qué están? ¿En esa casa? Sí Vamos primero a por estos dos quizás Y luego al otro, ¿no? ¿Qué queréis ir? A por los de izquierda primero, ¿no? Tengo dos Entex, eh Lo que pasa es que en esta... ¿Izquierda o el punto verde? Punto verde Tengo dos Entex, eh Están arriba, están arriba 100% Si tenéis stun, avisar y subo Va, van Las Entex El abordaje, tú De la una De la otra Pero tiene un chaleco, eh Está mi derecha, mi derecha Bueno, a ver qué armas tienen estos Así para mirar, a ver un poco Yo voy a pillar su nivel Qué puto asco de duales MP7 Pero eso es también MP7 Un camioncito ¿Te hice cuatro? Muerto Revento ¿Te hay matado, no? Vale, vale De igual, le doy ¿Cómo has matado tan fácil al conductor? ¿No? Le hemos reventado en tres Ples y yo Le hemos dado todas las balas en la cabeza Ah, vale Eh, ahí, sniper Dos snipers Uno más al fondo Otra ahí En marca naranja Marca roja, marca naranja Ahí que me ve Dentro de la caseta En naranja Os miro, os miro A la derecha Ha batido el sniper este Escudo sin escudo A tu derecha, a tu derecha Detrás de la casa Te da en este cuadrito Muerto, recargo Bueno, muerto de tirón, ¿no? Vale Tenemos gente aquí a la derecha Falta uno, falta uno aquí, eh Tenemos gente aquí ¿Por qué sale un punto aquí? No sé dónde está Muerto Tenemos uno aquí enfrente Chavales Tres, una escuata entera Ahí, ahí, ahí Ahí, ¿no? Sí, sí, hay tres Estaban en la parte baja Detrás tenemos uno Que podemos cerrar, eh Oh, me disparan otros Con silenciador desde detrás mío No sé exactamente dónde Desde por ahí, crez Eh, 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 tranquilitos No se ven estos, ¿no? Estoy ciego Me meto en la casa esto Cuidado, estoy un poquito expuesto Me tengo que meter por aquí Veo al otro que he marcado antes Lo voy a intentar matar Ha batido Igual tiene equipo, eh Vale, lo veo Va gente por detrás Tener cuidado con la zonita, eh Que quedan de segundos Están ahí, eh ¿Veis algo? Me muevo Me han revivido aquí Te ayudo, te ayudo a pusear por ahí Eso aquí Eh, detrás del pajar este Que tiene el tijet y todo Aquí, en el estardillo este chiquitín Sí, el que ganó este de mierda Cuidado, me mata Ayuda Está por la izquierda Está muy tocado Crackado Muertos Bueno, bueno Como se dicen los juegos Cracket Es sin escudo, ¿verdad? Sí Sí A ver qué arma tiene este Este M4 Cracket, cracket ¿Qué es esto? Radar táctico Mierdas, varillas Eh, máscara M4 tiene bien por pinta Como muera la M7 para rushear Los de detrás no han muerto, ¿verdad? Ahí están, ¿no? ¿Quieres probar la mía, Flex? Si quieres te la dejo, tío Si te da ilusión llevarla de oro Eh, hombre Ya solo el hecho de llevar la tuya Ya me hace ilusión Vale, tío Pues mira, yo si quieres puedo llevar esto Que me cante Píjala aquí, bro Píjala Me hace ilusión que tú la quieres A ver ¿Dónde estás? Voy a intentar agres Que lo maten y llevarme su arma, tío Vale, déjame por lo menos tu M4 Que si te me ha dado Ahí, uno Muerto Vale A ver qué tal va tu clase Hay un sniper allí, cuidado Está al fondo ¿Dónde? Muy al fondo Eh, ¿cómo apunta de rápido? Está M4, ¿no, Flex? Sí, pero porque es una cortita Creo Cortita ¿Tenemos en un UAV? No hay nada para comprar, tío No, verdad Claro, es que deberíamos comprar Tenemos mucho dinero, en verdad Ahí está el nipers en rojo Lo acabo de ver No hay tienda aquí, tío Yo creo que va a cerrar Zona ¿Cómo vais de placas? ¿Cómo vais de placas? Yo voy full, eh ¿Quieres placas, Flex? O sea, agres Eh, bueno, he dejado aquí dentro ¿Hay como dos por aquí tiradas por el suelo? No, no, si quieres Ah, no, no, tengo cinco, tengo cinco Tranquilo Los de derecha les podemos intentar matar, eh Donde la bandera están, los de la derecha Podemos intentarlo A ver por aquí, ¿qué pasa? Están por ahí Por el punto La agenda del Gula está cerrada Esta zona es un poco cabrona, eh, tío Mira, en la casa están apuntando Están apuntando Están apuntando Abatido Bueno, increíble Yo sé que estoy con el car Que el car se me da como un culo Hostia, vi tu jugada, bro Esa del snipazo que metiste En la tormenta Del video que subiste La mejor jugada de mi vida para ganar O algo así Increíble, eh Me encantó Suerte y... Vamos Suerte, experiencia y... Y crack Está arriba, ¿verdad? Sí, le ha batido Igual la han reído Pulseo Vamos a pusear Nos comemos ¿Qué es lo que he visto fuera? Vale, no Se puede subir a esta casa, creo, eh En plan, al tejado Sí, puedes, ¿no? Te puedes subir aquí también, si quieres A la ventanita Joder Es que a veces salta los muros sin... Creo que no hay nadie dentro Sí, sí que hay alguien Está arriba Está aquí abajo uno Abatido Remato Otro en este pasillo Mierda En ese pasillo Me ha quedado la... ¿Tenés tuyo, Shoki? Me deja disparar Abatido también, vale, ya está Falta uno dentro, falta uno dentro Cuidado, eh No se lo habéis matado Vale, a ver si lo veo No lo veo ¡Tenés ahí! ¡Qué cabrón! Me viene a rematar, tío ¡Qué cabrón! Me voy a disparar a vosotros, tío Roberto, joder, tío Ah, tenéis tienda, tenéis tienda justamente ahí Bueno, lo revivimos ahora Pero es que me estaba metiendo placas Y estaba intentando cancelar Y ha tardado como media hora en cancelar Si no te he podido salvar, Shoki Pero nada, tío Vale, le doy El tío ha ido a por mí a tope No te preocupes Te digo el primero El que primero te ha tumbado, bro Era como... No, sí, sí, sí Pero vamos, que... Pillamos ataque aario mejor, Shoki Y que le fille UAVs Y así vamos en plan Yo creo que bastante full Sí, sí, sí Estoy yendo a mi loot A ver si me... ¿Me podéis dar el dinero que os falta Para pillarme el kit? Toma Thank you Te he cogido yo la MP7 ¿La quieres tú? No, me puedo arreglar con esto Si dejas mi M4 Aquí tienes M4 O sea, me da igual Me puedo coger la M13 Lo que quieras No me importa ¿Esto qué es? Una M13 No, me pegué una M13 Me he sentado al borde de la tormenta Aquí enfrente Estoy yendo a la entrega de armamento Un poco solo Voy a tirar UAV ¿Han salido placas en la bandera? ¿Cogemos rápido la bandera? ¿Para asegurar zona final? Usted, tú lo que hay en derecha, tú Sí, 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 sí Derecha van a venir, chaval Para acá Vamos a tomarlo rápido Un chaval ha batido Me van a matar, me van a matar Me van a matar Cúrate, cúrate Va, 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 tranquilo Me he ido para abajo Me ha batido a un chaval, ¿eh? Me la juega yo un poquito solo ¿No estáis lejos? ¿Esto es? Eso tiene placas, ¿no? Vale, perfecto Vale, coges tú eso Perfecto Vale, pues cierra aquí, ¿eh, Garfugius? Por si queréis matamos a los de derecha Aguantamos a los de derecha Aguantamos a la izquierda, sí Arriba, cuidado Armamento, pues eso Que esta grefa ahí Ellos saben dónde estoy, ¿eh? Ay, me piden por la espada Ya estoy muerto Ha venido otra espada Tirad para atrás si queréis Tienen sangre fría No le veo con la térmica de la M13 Esta que he pillado Le he matado a uno Para que no se pueda revivir Está casi sin blindaje Me he hecho un poco para atrás El problema es que no veo nada Ha batido Me lo ha jugado demasiado, gente Soy retrasado Tienen que haber jugado más con ellos Pero bueno, soy un pichador Me están disparando por disparar, yo creo Oye, ¿podéis ir a la tienda de atrás? Ah, ya nos da tiempo No, ya no Dame dinero, dame dinero Que voy yo Pues sí, 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 es un tío ¿Ojo? Sí, seguro ¿Ojo? 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 Me matico Ahí hay uno, ahí hay uno, ¿eh? Me he muerto toda la polla Grande, brother Sí, ahí hay un tío De una cabeza No, no, no ¿Arriba? Tío, cuando me meto en la zona sin querer cayendo Me dan ganas de estamparme los huevos El problema es que no tengo sangre fría, tío El problema es que voy con una pistola Otro UV, enemigo encima Otro UV, tío Tengo ataque aéreo, ¿eh? Lo veo, lo veo, Shoki Nos han tirado morteros ¿Habatido, abatido? Un ataque de racimo, chicos ¿De la derecha han tirado racimo? De la derecha Más miedo que vergüenza Vio con una pistola ¿Habatido el de la montaña naranja? ¿Habatido de nuevo? Gente cago con una pistola Hazme ordenes Tu marca Asoma, piquea y marca ¿Puedes dejar dos placas, Flex? Eh, sí, toma Si se pudiera tropear armas, tío Lo mismo me dejaba ahí Es un sniper Yo qué sé, tío Tengo bloqueado el ataque aéreo, chicos Disparan Ayúdale Vamos a ayudarle Vale Se van hacia la derecha, sí Hostia, vaya zona más cabrón Tengo el ataque aéreo bugueado, eh, chavales ¿O a ti otro? Ahí hay uno marcado Lo veo con la termita ¿Lo matan? Yo no estoy jugando, eh Estáis parando en zona, estáis parando en zona Estáis parando, atrás, 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 derecha, derecha, derecha Ven aquí Por abajo, por aquí, por aquí arriba, aquí arriba Desde arriba, desde arriba es Sí, me intento ir para atrás, ok Para que no me vean Aquí, en este árbol ¿Tú crees que puedo reivirte? Sí, aquí sí No han bajado, así que sí No, 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 arriba No, tío Tengo que haber jugado un poquito más ahí Tío, he cogido una M13 de mierda con térmica, tío Que no se veía nada Pero nada, tío Yo el problema ha sido el ataque aéreo, tío Nos podría haber dado la victoria, manso Tenía que haber jugado ahí más, sí Teníamos nosotros la victoria con el ataque aéreo, tío La culpa ha sido mía Que puse a mí me metí en medio de la zona Y he ido a por los de la derecha como un gilipollas Ha sido culpa mía, eh No, no, no te preocupes Si te vayas también, ya te digo El ataque aéreo ahí nos hubiésemos hecho una squad seguramente Porque estaban Las dos squadres restantes Estaban a la izquierda y a la derecha Sí, pero a la izquierda les tenía yo jodidísimos De hecho Uno de los que te ha matado No sé a quién así, si agrefó a Flex Te ha matado y ha muerto en la zona Arriba a la derecha sería Sí, los de... Es que odio las armas normales con térmica Para mí no sirve de nada No tiene sentido ahora mismo Un arma normal... Solo lo veo para el nipper Ha sido codicia esta partida, chicos Sí, ha sido ansios No pasa nada Bueno, es una partida un poquito mierda, pero... Me ha entrado una ansia de locos Además, a lo mejor llevo la Grau Y le puedo lasear Pero como lleva la M4 ¡Oh! Camuflaje de calaveras con las duales, chicos Ahora sí que sí, estamos listos En esa zona no te ha servido de mucho Bueno, sí para la casa Qué va, tío, ya Sí, lo gracioso ha sido que me habéis revivido O sea, revivido y iba con la pistola disparando de lejos Que no sabía ni dónde estaba Era gracioso ver Hombre, esa pistola si le pegas en la cabeza hace pupa Pero es complicado de narices Sí, estoy yo para pegar la cabeza Vale, voy a quitarme lo de que el paracaídas se despliega automáticamente Y voy a intentar apurarlo al máximo Y se viene estampada, ¿no? A ver ¿Dónde es esto? ¿Para caídas automáticos? No A ver ¿Y si ya la me tiro aquí no se me despliega? Ah, cerro Ah, está guay, chicos Lo puedes apurar un poquito más No, hasta pierdes menos tiempo El meteoro de Fortnite se acercó más Estoy viendo que en Fortnite están habiendo filtraciones De que hay algo que se está acercando por el cielo Me mola bastante lo que es todo el tema del espacio Y que haga algo así Fortnite me flipa Así que ya veremos Puede ser que haya un evento totalmente espectacular Y lo veamos próximamente Venga Vamos para allá No me lo puedo creer que le tiro al perro Vale, chicos Vamos a jugar esta partida Otra quizás y nos vamos a A darle cañida al torneo de Fortnite ¿Vale? Vamos al lío Superstore Evacente es al seguido Robo Marquitos Mar Will Petronov Vichy Íñigo Tabit Darker Gaming Head King66 Rex Mario Ferran GMGG 2011 Logs R2Cifi Marcada donde caer, gente Que estoy yo por aquí silenciado GMGG Oh, Bobo, Bobo R2Cifi Vamos a Superstore Por ahí Vale, me gusta esa zona Creo que saltamos ahí Creo que saltamos ahí Big Games en el cortín Javi Vila El Primogui Vamos para allá Cuidado que ahora no se me despliega, eh Gabito74 Romos8 Aitor Egg López Bego Su bueno 16 Y ya estamos todos, chicos Gracias por las subs De corazón Que me pego la hostia y me mato Sí, porque me tiran picado Pero sí De los de los de los Así te marco, gente En tu hangar casualmente no Pero en el de al lado tampoco En la casita de tres pisos Ha caído uno A ver, tonto Dicen por el chat, tú A ver, pedazo tonto Un instantito En el siguiente Hay que la vacillo Sí, sí, da la vacillo esto Oye, pero esta partida Porque 40 de pin esta partida A 30 Qué locura, tú Jolla cabra Dicen por ahí A mí 27, eh No, no, esta es la partida Con menos pin que jugar En Warzone, eh Eh, ¿tienes una P90 azul? ¿Tienes una P90 azul aquí? No, yo voy bien Tengo escopeta A ver, te está apuntando uno flex ¿Dónde? ¿Arriba? Ah, está bajando Lo he marcado Tengo escopeta Si quieres subir a por él, eh Está ahí Cuanto más color de las armas, tío Una mirilla de Mastum lleva, eh Suena no puedo Muerto Cojo silencio mortal Vale, podemos Voy a revisar Por abajo, por abajo Por abajo Me mata, me mata, me mata Escalera Está subiendo, está subiendo No, no, no Le he matado Vale, bueno Me disparo desde medio Pero no pasa nada De arriba, de arriba Casa de arriba, naranja Sí, sí, tranquilo Que tengo una kilo A ver si le puedo enganchar ¿Quieres una placa? ¿Grefusius? ¿Quieres una placa? Eh, sí, por favor Toma ¿Me dispara a otro es el tejado? Le he dado bastante práctica Eh, me han tirado en RPG Cuidado, eh Sí, sí, te práctica de aquí Uy, me dispara a otro de otra casa Me estoy moviendo como puedo Para que no me revienten Me han dado al de la casa Sin escudo Sin escudo Muy tocado Yo también estoy muy tocado Estoy sin escudo también Toma, por tanto No, me puse a izquierda Me va a rematar Me va a rematar Me remata, tío Suba arriba a escalera Suba arriba a escalera No, no, no Me aplaca yo, tío ¿Por qué no le da el segundo escopetazo? No tiro, eh Me han disparado por la izquierda, bro He ido a mucha más Sí, o sea Eran dos equipos diferentes, creo Porque me están disparando por la izquierda A mí también, tío Me han jodido No le han entrado el segundo escopetazo No sé por qué Se las muevo un poco En fin Vale, gente Os espero en el aire Sí Su base creo que está O medio pegado O sea, derecha e izquierda No ha pasado Lo tienes en medio O en su base Tira un humo Ahora sí que no veo nada Derecha, derecha Mez Gol a king, chicos Ahí está Con la pistola Con la termita Let's go Me ha pintado ¿Dónde vamos? ¿Caemos aquí abajo en la lupa esta? Flex Venga, venga Sí, vamos a caer en lupa Hacemos dinero, tío We need to make money Ya, qué velocidad ¿Diegos? Creo que le he flasheado Eso era una flash No era una stun, ¿no? Porque ha corrido que flipas Vamos Let's go ¿Tienes aquí un silencio mortal? Llevamos pleno de gulag, ¿no? En coche aquí a la izquierda Ten cuidado, grafuchio Y la lupa No, se ha ido, se ha ido Se ha ido Ahora han looteado Uy, no RPG me ha dado Cómo sabe el juego Ay, pero qué lejos, ¿no? Oye, pero el quarry está looteado, ¿no? ¿Full o...? Guay, el que estuvimos jugando botín Ahí sí que te sacan lejos las lupas ¿En botín? Sí, sí Ganamos en plan en dúos Pero nos tiramos aquí Que esto es quarry, ¿no? Sí, hay dúos de botín, ¿verdad? Es de que metan dúos, tío Del Warzone Pero ya para dejarlo para siempre Sin que quiten ningún modo Ni nada El coche está ahí todavía Es que estoy viendo Yo estoy viendo un vídeo Tengo RPG Si viene en Pum Pum, ¿eh? Tenéis puentes ¿Esto qué es? Bueno, una metralladora con mira La típica, ¿no? Que ya está Te follo con dos megas, subnormal Ojo ahí, chicos Se está viendo un poco de pique en el chat Está viendo un poquito de salseo De esa gente Te hincha esa pasta, ¿eh, tío? Es que no es solo lo que te da el contrato Los cofres también van a tope Dan mucho dinero, tío Cuando caes Lo mejor que puedes hacer Es pillar una lupa Madre mía Qué armatos te llevo, chaval Pero eso, ¿dónde? Si para ver el ping Si estáis jugando en consola Podéis verlo en opciones Félix, ¿sabes qué? Me queda pensando lo que has dicho Y he tardado como Cinco minutos Cinco minutos Sí, sí Cinco minutos de reloj Que tarda en procesar lo que has dicho Es que digo lo que ha dicho, ¿eh? La que me ha quedado pensando Madre mía Sube desde la escalera exterior Pues compramos aquí clases, ¿no? Vamos a las clasesitas Aparte está así looteado esta zona Así que podemos salir con mucho dinero De aquí Como bien tendría probar este arma, gente No vamos a hacer muchas kills Porque ya quedan 100 personas Compro yo directamente Ahí hay otra caja Ya quedan solo 500 No ha caído nadie en quarry No habrá nadie por aquí, tío En serio No habrá nadie, tío A ver si se buguea No Por favor, yo quiero probar Nah, se mueve mucho No quiero probarlo Ah Bueno, dejó una de pesita ahí Por, por, por Han dicho por el chat Greth, nos has matado ¿Sí? ¿A quién has matado tú? Sí ¿A quién has matado? ¿Cuándo? No lo sé, bro, tío La gente Destruido lo matando gente, tío A ver cómo se ve la misma cosa Uh, de oro y con el camuflaje Bueno, un poco chapuza Pero al mismo tiempo mola No sé Comprar UAV Te doy dinero, Flex Para que pilles tú uno No, yo ya tengo Ya tengo Pero que Greth compre uno Ah, pégalo, pégalo Y te doy Sí, sí Uh Eh, muy cerca, muy cerca Sí, sí Y también es donde estábamos antes Uy, si son dos squads Están subiendo a la torre o al tejado Son dos squads, eh Eso Vale, uno está a nivel de suelo Y otro está aquí arriba Un chaval acaba de caer He visto otro por aquí Aquí abajo Son de gulag Muy tocado, Misterior ¿Lo matas? Sí, lo matas Bueno Los otros están abajo Los otros han caído abajo Está de frente Está de frente Se está yendo para arena Se está yendo para las gruitas Y este puede que se haya subido aquí Lo veo, está ahí Estoy buscando con silencio mortal Una bala Ya con los bugs Muerto Para ti la kill Mise, mise Vive España, hostias Había una squad de enfrente, Greth Por aquí enfrente Sí, había más Sí, 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 mira Vale, está aquí abajo Voy Vale, voy a coger altura Ya aquí arriba Y... Ya sí, los veo, bro ¿Están comprando? Creo que están comprando Aquí arriba ¿Están arriba? Sí, están comprando No, yo veo un chaval abajo, eh Está en la tierra Ah, vale, pues son dos entonces Le he pegado a uno bastante Mira, tío Ha batido uno Cuidado que me están disparando Ya va a revivir Ha batido dos Uno aquí abajo, Flex Con el sniper Vale, voy a robarles el dinero Está abajo, ¿verdad? Me he comido una kill Muerto Me da el otro en el suelo Ya está Me estaba confundiendo con vuestros cales Ha hecho a Juan, tío Pensaba que era el hijo Juan, tío Me hubiese hecho ilusión Una partida full española es esto, eh, tío Es verdad, eh Me la está atacando muchas partidas contra españolas Me he confundido con vuestros cales Porque yo iba a matar a otro Y estaba comprando, estaba comprando Y digo, no Toma, Grefg Vale, vio, vio, revivir lo que quieras Vale, vio, wow, ya lo tengo Yo ya tengo que te reanimación y Y había gente en mi marca azul Había gente en azul, sí Que yo he pasado por al lado Pero he decidido esperar un poquito Vamos, vamos, del tiri Me mata al que estaba por aquí suelto Que era el compi de los que habían saltado ¿Cuánto vais de ping? Yo veo 27, eh Estoy flipando Pero te sale el rival que era 27 Es que de eso no te fíes, eh Es que de eso no te fíes Porque no eres 100% Te tienes que meter en opciones y en cuenta Que voy a 30-20 de ping Ahí me pone que voy a 15 Te lo juro que esta partida Yo creo que era la mejor partida de ping Que juegas en mi vida Sí, yo voy 30-40 también Entran todas las balas Y arriba me marcaba 23-27 Entran súper bien las balas, tío Pues vamos a disfrutar la gente un poquito Pues esta la ganamos ya Ya está ganada Es posible que nos ganen con este ping, eh Con Zelen me pasó de pillar 3 Cuando te dije, te acuerdas que te dije Ese día me fue súper mal el juego Es verdad Llegamos que el rato partidas de 300 de ping A mí por la noche es cuando peor me va A partir de las 10 y media 11, tía, es cuando Pues cogemos fantasma, ¿no? Sí ¿Han caído más cajas? No, no Solo ha caído una No, solo esta Que es la de... Voy a tirarle luego Pero si hay alguien cerca Ya, pero me refiero Si cae otra caja al lado de la nuestra Es que hay gente cerca Vale, están aquí en compra Voy a pillar de paso esto ahora yo Vale Come on, come on ¿Cómo se sube aquí, Flex? Lo pillo yo Eh... Desde escaleras Súbete desde escaleras Ah, ¿dónde está esto? Aquí arriba Ah, mira, ven, ven, ven Te enseño Esta es la estrategia... La estrategia que se puede hacer Te subes aquí Te subes hasta arriba A esta barra Eh, coche Camión Y saltas aquí arriba Van hacia arriba, creo Con el camión Sí, igual salen ellos, eh Vale, ya me ha quedado claro ¿Has subido? Les ha pegado a alguien, creo, eh Les ha pegado a alguien Sí, sí, sí Se acaban de bajar Eh, los veo, los veo Aquí Despeaches de ahí arriba, vale Yo me acerco un poquito Bueno, me he pasado un poco Yo voy con Shockey Por esta, pero sí O voy a tirar UAV, yo creo Pégalo, sí Sí, sí, lo voy a pegar Que estamos muy cerca Es solo uno, eh Con el silencio mortal Corres más rápido, ¿verdad? No Te da la sensación De que corres más rápido Pero no corres más rápido Haces como un boom Es como que te proporciona Campo visual, ¿sabes? Ha matido otro Está reviviendo Muertos, ¿no? Buena Buena Le estaban disparando Le estaban disparando de lejos Está reviviendo, muerto Uva, uva, aquí, chicos Había gente a la derecha Disparándoles He pillado yo el UAV Aquí Podemos ir a por los de derecha Cogemos el camión y avanzamos Sí, voy Marcadme, chicos Bueno, hay otro camión Marca Mira a la derecha Un coche Ahí Me he bugueado A por él, a por él, a por él Lo atropello, eh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Yo tengo una piña Ha petado, ¿no? Me estaba yo en el capó El grefa hacia adelante, tío Es que soy súper raro Parece que en cuanto lo he tocado Ha petado, tío Sin sentido Yo conduzco Eso va a ser tío calvo, tío Que alguien pille el contrato este, tío Habéis matado a mi compa ¿Has que ya no lo habéis pillado? No tenemos piedad Pille de este contrato O el siguiente Ah, vale Este es diferente Voy, va Ya lo subo yo Estará en el tejado, posiblemente, ¿no? Lo que pasa es que esta casa Cómo se sube al tejado, tío Ah, no, está aquí Vale, no hace falta Creo que está aquí Eh, me bajo ¿Qué pasa? Me han disparado y me he cagado Ah, vale Desde allí He batido uno Estaba reviviendo, sí Muertos Me le había justo la coronilla al pobre, tío Sí, me parto la polla Porque yo estaba en altura Espectacular C4 Está guapo, está guapo Bueno, recojo en el camión Y vamos a por los del contratillo Llevo 100 horas Y soy malísimo Me hago una posibilidad de mejorar Por supuesto Siempre hay posibilidad Siempre hay posibilidad de mejorar Viendo sobre todo a Flex Si no miras a Flex No mejoras Mierda No puedes subirme Hombre, viendo streaming Mejoras también Para mejorar actualmente de un juego, chicos Hay que echarle muchas horas Con cabeza Y ver a los mejores O sea, tu mano derecha ¿Cómo conduces así, cabrón, Red? ¿Dime? Por cierto, hay alguien bugeado Conduces con No con la palma de la mano Sino con la parte de arriba ¿Sabes? De la mano Se lo juro tú ¿Está echando humo? ¿O sí vosotros? Es que es un loco, Red No, no, está echando humo Pero tiene bastante vida Tranqui, está de puta madre Todo bien, amigo Aunque un RPG nos mata Escuchaos, estamos viendo Espero que ganéis Vamos a ganar por esta gente Voy a bajarme ya Porque ese camión me da miedo Sí, yo me he bajado ya Paso Eh, tiro a UAV, chicos Están ahí Fantasma, ¿no? Fantasmita como mi cabeza Uno más a la derecha De disparador Voy, voy por aquí Es que no le doy Me lo habéis quitado, loco Ah, no, este es Shoki, coño No sé yo Me encanta escucharlos cuando los matamos ¡Tú, sabían dónde estaban, tío! Eso te ha ganado Fuera españoles, gente Estoy flipando Lo dicen en plan Lo dicen en plan Como si les fuese la vida en ellos O sea, en plan Tío, joder Lógico, lógico Es que mola porque Solo te deja escuchar como la primera La primera impresión del enemigo Estaba apuntando Se va por ahí por la colina Estaba apuntando dos snipers Tú, dos snipers Socorro ¿De dónde? Desde ahí abajo Justo detrás de la colina Del corte, tío Me locura Dice el del chat, Grefg Que si no la ganas Se rapa, tú El de la partida ¿Estás pegando con alguien el tío? O sea, que se rapa si la ganamos O no, si... Si no la ganamos Se rapa, dice Ah, vale, vale, vale Abatido, pero me estás pegando El equipo de sniper La han rematado, creo, ¿no? Ah, no sé si se ha quedado Me estás pegando un equipo de sniper Desde abajo ¿Allí? Sí, es azul Hostia ¿Qué ha pasado, tú? Ya ves que se dispara Me ha quedado uno No puedo poner esto, tío Abatido uno Ya no quiero poner esto, hombre Eso ha sido increíble Dispárale, por favor Que no me remate No puedo Me estoy curando Aquí creo que me remata No te remata, no te remata Puedes seguir Voy pa' allá Los veo Está enfrente del árbol Muy tocado Estoy ha quedado Bueno, ensera Avanzo, me meto una placa Me meto una placa Está una bala este, eh Flex, tienes otra Tiene que ser a la izquierda Una bala, Flex Una bala, Flex Me remata, me remata Una bala este, eh Igual se ha metido placas Cuidado Qué mal sitio para pelear, tío Lo estoy odiando con todo mi corazón A la derecha, eh Flex No Muerto, también este Vale El otro no sé si tiene placas, eh Le he crackeado dos veces Está arriba Está arriba, subo Muerto Vale, vale Remato Bueno, hombre Tiene un camión Vale, coche Vale Cuatro por aquí No, vale Eh, tenemos que revir a este hombre A la izquierda, ¿no? Ay, qué tensión ¿Tienes planitas, bro? No Está reviviendo, tío, ¿no? Quiere revivir Sí, viva por ellos, viva por ellos Va, va, va ¿Hola? No, no puedo, no me deja colocarla, tío Qué pena Ahí sí, ahí sí, creo que sí Están volviendo, eh, y todo No me deja ¿Están comprando? Lo veo Buah, una bala El que se ha ido por la izquierda, bro Cuidado que el otro no estaba en el coche, eh Hostia, la zona, tú La zona Hay que pillar el coche ese, eh Sí, el coche está más destruido que... El otro no El otro Pero hay otro, hay otro, hay otro ¿Viene otro coche? Se va por arriba Está tiempo, está tiempo Hay que pillar ese coche, que pillar ese coche Yo tengo máscara, yo tengo máscara Vámonos Hostia, puta Hostia, la zona está más o menos guay Para revivir Bueno, a ver, es una tienda Que está en la esquina Deberíamos de ir aquí, sí Deberíamos de ir aquí Hostia 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 Es que, gente, en el chat que hay detrás Que yo tapo el marco Están todo el rato hablando españoles ¿Están viendo ese cuatro o soy yo? Eh... ¡Oh, Dios! ¿Qué olas? ¿Han un ataque de aéreo? Han tirado el aéreo, tío, qué bueno Tírate, tirote, te reanimo Sí, Carlos, se puede tirar Bueno, podéis entrar, eh Se puede tirar el aéreo en coche en marcha ¿Se puede tirar el aéreo en coche en marcha? Sí, aéreo, han cambiado Aéreo, bro Los de delante han tirado un aéreo a vosotros ¿Y no habrá sido un C4 que han dejado en el suelo? No, 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 ha sido el aéreo Oh, Climber también Bueno, pero bueno, sí, seguramente ya ha sido eso Ha sido el aéreo El problema es que tenemos aquí mucha desventaja ahora Tenemos que subir arriba y no podemos acelerar ¿Y si nos vamos para la tienda de la izquierda, pegados a la montaña? No, porque luego no podéis subir Pero es que no podemos subir, claro Y esto va a cerrar arriba Ok, guay No, 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 vente para arriba Vente, derecha, derecha, Gref Gref, Gref, Gref Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Sí, por si no, luego no puedes subir Ah, sí, ya, ya, ya Podéis tomároslo con calma, eh Podéis subir tranquilos ¿Quieres placas? Tengo dos Sí, sí, me encantaría Vale, a ver Estaría muy bien Yo diría de ir para la derecha Ahora, en cuanto crucemos para aquí Para la derecha Y vamos a la tienda de aquí, tío Y nos aseguramos un poco ¿La dejo marcada? ¿Queréis que pillemos el coche? O sea, ¿quieréis que pillemos el coche? No, 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 no Eso es muy arriesgado Porque esta zona Esta zona es de Yo creo que esa tienda Que hemos marcado Está un poco jodida, eh Porque va a estar Campeando un equipo ahí seguro Ya, pero es que ¿Qué vamos si no aquí? Es que es muy lejos Sí, como queráis Yo la dejo marcada La que has marcado tú Caramba, esta zona es Muy locura, tío Bueno, podemos ir por todo el medio de aquí Partida española Camuflaje de España ¿Qué falta? Ya no dispararía Bueno, si tenéis el nipper, sí Crackeado Muerto El del coche sigue, eh Los que se han disparado antes Están tirando el aéreo Están ahí, a la izquierda Porque se ha volado el coche, vamos Es que la de arriba y la izquierda Están muy lejos, tío Vamos a por la derecha Sí, en la izquierda Están los del coche Sí, sí No rentéis para allá Pero aquí también puede haber gente Pues lo del aéreo es buena, eh En marcha, tío Sí, sí No, no, no Está bien Estoy yendo justo por aquí Por esta casa O esta casa Que hay del aéreo Yo diría que más en esta Mucho dinero, tío Ojalá tuvimos una tienda Free Sí, sí Pero bueno Hay gente aquí abajo En esta casa Hay que tener cuidado Con esta casa de aquí ¿Vale? ¿Vale? Si que este dejo la marca Yo en donde Esto, para que la muevas Flex Vale Estoy mirando así un poco De reojo todo Con el camperillo Aquí tenéis más gente También Lo voy a marcar Espero que no campee nadie Aquí, tío Podemos comprar clases Y todo, eh Lo que queráis Como quieras Yo compraría Plaquitas para vosotros Que no tenéis Vale Primero comprar También algún UAV También por si Tengo UAV No, me ha matado arriba Sabía que iba a estar Campeando a alguien, tío ¿Arriba? ¿En la casa? ¿Cuántos? Sí, tío No sé, mínimo uno Es que lo sabía, tío Es que este juego Me lo sé de memoria, tío Qué rabia, tío ¿Por qué hemos chequeado La casa? Yo me he quedado mirándola Pero digo No hay nadie Es imposible Yo en plan Espero que no haya nadie Pues toma, tío Era malillo, eh Son dos ¿Lo tienes abajo? Sí, sí Son malillos No te rayes No te rayes con tu pistola Te puedes coger mi MP7 Del suelo ahí Lo tienes por el exterior también Una magna Es que mira que me lo esperaba, tío Es fácil que hubiera sido Y yo iba a tirar un C4 o algo de así, tío No se me ha ocurrido Tres bajas que llevan Tres bajas que llevan Y nos han hecho a nosotros las tres bajas, tío Voy a partir de 20 20 minutos se han tirado, tío En una casa Me cago en 10 Ay, señor No me llevan ni clases ¿Y qué? Has manquerado el segundo en el tejado A ver, compañero Es una partida para llorar, eh Es una partida para llorar Me voy a poner ya el camión este Que lo tengo que desbloquear, tío ¿Cómo se ponen las skins? ¿Sabéis cómo se ponen las skins de los coches y todo eso, tío? O ya se ponen automáticas Sí, tienes que darle a armas Y tienes personalización de vehículos Que es la cuarta Hostia, de verdad Para desbloquear esta categoría Consigue un aspecto de sub Ah Un pase de batalla, amigo Una pena, gente, esa partida Ya vamos muy bien Pero bueno Ganamos la siguiente con 84 kills Y nos vamos más contentos Que un crack ¿A ver qué me han regalado? A una misa Por cierto, sé que el torneito de Fortnite Ha empezado ya Pero bueno, quiero intentar ganar una partida Y nos vamos para allá ¿Vale, chicos? Que comienza a las 6 Es de 6 a 9 Y yo creo que hoy lo jugaré más agresivo Me ha salido que un jugador bloqueado Está en tu lista En la partida, ¿eh? Chavales Me ha salido que un jugador bloqueado Está aquí, ¿eh? ¿Un jaquerino? En un momento Pues ya está, bro Si te sale ahí que hay un jugador bloqueado Eso es que hay jaquerino Fuera, fuera, fuera Sí, además que el único que he bloqueado Ha sido el Vision En el video Yo estaría muy rayado O sea, ya la tercera vez Que me lo hace Ya dejo de jugar, tío Bastante maquinote, tío Nos mató como 5 partidas No sé Estaba muy bien El hijo de puta Me voy a poner esta mirilla De puro brote Vamos a jugar ahora con la Grau, gente A tope trajita Como te gusta, como te gusta Va, voy a hacer un poquito Aunque no va mal la M4, eh, tío Me gusta mucho Eh, tengo otra cosa en la tienda ¿Otro lote gratis? O Activision con los regalos, ¿no? Un jugador de tu lista de bloqueados Se ha unido Qué bien, ¿no? Vergüenza, de verdad Ah, creo que es este, gratis Flex, hay un jugador de bloqueados aquí, ¿eh? Sí, hostia Uf, justo otra vez Uf, le hemos dejado que entre, ¿sabes? No es mal, eh Juego, eh Con los hackers, ¿qué pasa, bro? Por favor, eh Gente, hackers No, tío Una experiencia bonita No, no hace falta Tranqui, Grefg Ya sabes que te sobra una hora Bueno, ayer En el torneo que hice 49 puntos De Fortnite No me dio tiempo Jugar todas las partidas Juego 8 O sea, que cuidado Cuidado con el crack, eh Jaime, gracias por los 3 meses A ver cómo juego ahora El Fortnite del torneo Después de estar jugando Warzone Pero bueno Pablo, gracias por el Prime Va, tío Ha salido otra vez Pero ya me lo voy a decir Tío, vuelve a salir Pero si queréis nos quedamos Pues no sé No, no Flex no, ¿sabes? No, no O está buscando a la vez que yo O... No, no entiendo Ya te digo yo que sé Igual quiere joder Visión, ¿podéis parar de mirar El puto directo, calvo? Pesado, tío A ver si solo hubiera Una lobby disponible Saludito a Daniel Ya, Víctor Brother, ahí lo tienes Grande Eh... Vale, chicos Muchísimas gracias Eh... Henry Kems Gracias por el Prime Iker Matriain Gracias por el Prime P2010736 Gracias por los 5 meses Mike Loco Gracias por el Prime Juanito por el Prime Efri por el Sub De Marcelo por el Prime Joel Uriel Hugo Gracias por el Sub Y Sabe a Mixta Gracias por los 6 mesazos de Prime, tío Se dice pronto Pero 6 meses No pasan de un día para otro Pasan en esos 6 meses Vamos a ganar esta Os lo prometo ¿Está bien? Eh... Sí Aquí no me ha saltado ningún tipo de mensaje, tío Vale, vale Me parece correcto La gente La gente es que tiene mucho tiempo en cuarentena La verdad Me gustaría que saliera una grau en la tienda, tío ¿Súper de fuego o algo así? Sí, tío Con las balas trazadoras, tío Esa temporada debería salir una Porque cada temporada están metiendo como el arma de la temporada anterior Pero de tiendas Esa una MP7 me rentaría, la verdad Ya ves, eh Las trazadoras depende cuál raya un poco, eh Las balas Eh, trazadora que es Que tira balas de juegos artificiales De colores, sí De colores De colores, sí Balas de colores Ok, ok La ligera que tengo yo, la del Maze este De cuando tira como explosivas Y cuando matas a alguien Le rompes en plan la parte donde la has matado Le das la cabeza, le explota la cabeza Maravilloso Bueno, buen momento para recordar que el primer tornaíto de 2 vs 2 de este juego Lo jugamos Shoki y yo ¡Ojo! Ah, sí, es verdad ¿Lo vas a jugar con Shoki eso? No, no, jugamos en Los Ángeles Que llegamos a la final y todo Y nos ganó a Gotaga Sí, Gotaga Hicimos un par de cagadillas ¡GOTAGA NO PARA DE GANARME A TODO! Lo ganó Gotaga, sí Hicimos un par de cagadillas Pero se pudo haber ganado perfectamente, la verdad Quedamos por encima de Rout, poco se habla Literal, estaba ahí en Shrout Shrout, y el doctor también estaba Ahí no streameaba en Mixer Eh, no ¿Con cuánta gente se hubiera visto en Shrout Jugando Valorant en Twitch? Porque Samy tenia 200k Lo bueno, tío, de Warthog Aunque parezca una locura, tío Yo al menos, personalmente, en streaming O sea, he mantenido los números O incluso los he superado, tío Hay gente que está full Valorant, eh Full Valorant, tío Pero yo creo que la gente está con el Valorant Por el tema de los drops y por qué Rout, tío Bueno, ha inflado mucho las cifras y todo eso Al final yo creo que es un juego que se va a ver a los mejores Y competitivamente solo Sí, 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 sí A ver, competitivamente Seguro que lo hacen bien Competitivamente tiene que estar muy bien hecho Sí, es un juego de Rout y va a ser para... Al final es como el counter Aunque el counter tiene las cajas Pero sí que es verdad que... Yo creo que va a ser en plan O eres muy bueno o no te va a ver A ver, yo creo que el único perjudicado en tema de juegos Con el nuevo juego este Con el Valorant Es el Overwatch, yo creo Bueno, a ver qué hacen con el top Puede ser, eh Porque el puto counter siempre mantiene todo Es maravilloso Pero es que es muy diferente, eh Yo que juego con los dos Contra es imposible, tío Contra es imposible con los destrones, tío Mucho tiempo ya, tío Arriba Y con el mercado de skins y todo It's impossible It's impossible, madro Como me des la cabeza con el Carmen Fado Tengo silencio mortal para pusear Mata uno aquí Aquí, dentro Está entrando en la casa, eh